Ocho de la mañana con 34 minutos tenemos más información. Y mire, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezó las preferencias en el simulagro electoral universitario 2024, en el que participaron más de 300 mil universitarios de las instituciones más importantes de todo el país. Con la participación de miles de jóvenes, docentes y trabajadores universitarios de las casas de estudio más importantes del país y de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, se celebró un simulacro electoral universitario en las 32 entidades federativas. A decir de los estudiantes que se organizaron para este simulacro, la convocatoria rompió todas sus expectativas, pues se calcula que participaron más de 300 mil universitarios, principalmente jóvenes de instituciones como la UNAM, la IPN, UAM, la UPN, la UDG, la UAP, la UAN, la OAMX, la Universidad Autónoma de Guerrero, Institutos Tecnológicos, la Universidad Autónoma de Morelo, la Universidad Veracruzana, entre otros centenar de instituciones de educación media superior y superior a lo largo y ancho de la República Mexicana. De acuerdo con los resultados registrados por el Consejo Electoral Universitario, la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shein Bompardo, obtuvo el 65% de las votaciones, mientras que el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, el 22%, y la candidata Xochitl Galvez Ruiz de la Alianza Fuerza y Corazón por México, solamente obtuvo 7.7% entre las diferentes comunidades universitarias del país, así también se registró el 5.2% de votos nurlos. El simulacro refleja lo que las encuestas han indicado de forma constante durante todo este proceso electoral, el triunfo de la candidata Claudia Shein Bompardo, un crecimiento de Álvarez Maínez y el desplome de Xochitl Galvez. Las y los jóvenes universitarios y los docentes, dos sectores que serán determinantes para las próximas elecciones, manifestaron con este resultado un respaldo contundente a Claudia Shein Bompardo y además significa una muestra de confianza en sus propuestas educativas, propuestas que a decir de la propia candidata son centrales en su plan de gobierno. Los más de 400 planteles de educación superior y media superior que participaron en este simulacro aperturaron casillas a las 9 de la mañana y clausuraron a las 6 de la tarde. Al finalizar, se realizaron los conteos frente a las comunidades universitarias e incluso hubo transmisiones en vivo a través de las redes sociales de estudiantes y profesores para verificar y transparentar los resultados. Cabe destacar que el papel de las juventudes en el actual proceso electoral será fundamental para el resultado, ya que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, este sector poblacional representa el 30% de la lista nominal en el país. De hecho, más de 26 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años están citados a las urnas el próximo 2 de junio. Estos resultados son un espaldarazo a la candidata de Morena por parte de este sector de la población. Noti 13 De regreso en Noti 13 de la mañana, tenemos invitado especial en el estudio. Mire, Sergio Chávez, candidato a presidente municipal de Tonalá por Morena, que busca la reelección de ese municipio. Está con nosotros, Sergio. Bienvenido a Noti 13. Gracias, Iván. Gracias. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Sergio, bueno, pues repites y finalmente ya la encuesta, la crítica especializada dice que, pues posiblemente seas el más seguro en repetir en Tonalá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha aceptado la gente? Porque sabemos que estar al cargo, pues no es tan fácil buscando una reelección. No, no es fácil. Y más, Tonalá, recordemos, Andrea e Iván, que es el de los dos municipios que no hemos tenido alcaldes de seis años. Solo Guadalajara y Tonalá no lo ha tenido. Y bueno, pues soy el primer alcalde que salgo a pedir una reelección. Normalmente los tonaltecas están acostumbrados a cuando sale el candidato y le dicen, es que la actual no nos hizo esto y esto y esto y conmigo. Pues conmigo es el que me reclama, ¿no? Las pocas cosas que no cumplimos hace tres años cuando andaba yo pidiendo el voto. Pero vamos caminando bien. Ahí están las encuestas, son fotos al momento. Yo me apoyo en esas, pero no me estoy tranquilo. Esto es, los siguientes faltan veinticuatro días, veintitrés días para la elección. Y bueno, seguimos igual visitando todos los días cualquiera de las quinientas colonias que tiene el municipio. Así es. Candidato Sergio, también me gustaría preguntarle en cuanto a temas de seguridad. Hace unos días apenas comentabas en diferentes medios y en entrevistas sobre la posibilidad de ampliar y ampliar los recursos para la seguridad del municipio. ¿Cómo será esta manera de trabajar? Yo el planteamiento, mira, esto nos va a ayudar mucho. Algo que le ha hecho mucho daño a Tonalá y a los municipios que no ha habido una reelección. El tema de seguridad es una crisis permanente de todo el país prácticamente, ¿no? Unos más agudos, otros menos agudos. En el caso de Tonalá somos de los municipios más estables en las cifras de delitos. Pero no con eso es de que están las cosas muy bien. Ahorita te puedo decir que la última medición que nos da el gobierno federal a través del secretariado somos el municipio con menos incidencia delincuencial de toda la zona metropolitana. Nosotros nos metimos, a mí en los temas de seguridad pública, yo no tengo formación policiaca, pero todas las veces que fui diputado legislé temas de seguridad y ya con la experiencia que ya había sido alcalde yo la primera vez del año 2015 al 2018, me tocó venir otra vez reconformar la comisaría. ¿Por qué? Recordemos que la administración pasada tuvo cinco comisarios, ¿no? Prácticamente cambiaban de comisario cada cuatro meses y bueno, pues se desmanteló tristemente en una crisis. La volví a armar. Creamos el gabinete de seguridad. Hoy hay un coordinador que lleva todos los servicios de emergencia. La equipamos, lo clásico de que me dejaron 11 patrullas, compramos 60, ya traemos el patrullaje. Me metí muy fuerte a revisar cómo estaban los elementos. A la fecha se han ido 58 elementos. Yo no me ha temblado la mano de despedirlos. Incluso hay ocho que están detenidos en el reclusorio. Unos ya están sentenciados por delitos muy graves que venían de otras administraciones. Hoy, ¿qué planteo yo en el caso de Entonala? Si ya tengo las patrullas, ya tengo mis 800 elementos de seguridad para cuidar en los tres turnos las 500 colonias. Yo estoy planteando migrar al tema del C5. Tengo ya instaladas 600 cámaras de videovigilancia. Voy por 2 mil. Tengo el proyecto. Tengo la cantidad de lo que se requiere. ¿Cuánto se requiere en inversión? 120 millones de pesos para tener este sistema. Entonala. Digo, hay delitos de alto impacto y de bajo impacto. Pero el grueso del delito es el delito común, el asalto al peatón. Esa parte que es donde nos ayuda mucho el tema de videovigilancia. Con las 600 cámaras que tengo, hemos hecho cosas interesantes y hemos detenido y hemos inhibido que no anden estos zampones como si estuvieran en el patio de su casa. Un planteamiento que yo vengo haciendo, que hoy también no lo escucho de ningún candidato metropolitano, es qué vamos a hacer, si en el caso del voto me favorece, con la policía metropolitana. Es un instrumento que lo tenemos ahí y que no se ha venido utilizando en hoy una ruta. Yo en lo personal, la propuesta mía metropolitana es que la policía del estado, esos 200, 250 elementos que tiene destinado todo el tiempo la policía estatal a la metrópoli, que migren a la policía metropolitana para ser un cuerpo policial más robusto y que sea un cuerpo de reacción y que también ellos apoyen como cuando hay eventos grandes, masivos, por ejemplo, hoy que hay juego de las chivas en el estadio. Pues muchas veces piden apoyo de las policías metropolitanas y uno tiene que parar patrullas, dejar de patrullar colonias y barrios porque tiene uno que ir a cuidar donde hay concentración masiva. Eso es lo que podría hacer la policía metropolitana y muchos temas más, pero no veo una propuesta de los candidatos con el tema metropolitano. Bueno, en el IMEPLAN también propusiste varias cosas en ese sentido. Otro tema, nos queda poco tiempo, Sergio, el tema de la basura. Pusiste el dedo en la llaga y bueno, pues ahí están las consecuencias. El tema tiene dos vertederos cerrados que puso en jaque a la metrópoli, pero era necesario. Era necesario, lo están viendo el teleauditorio en las imágenes. Era un vertedero, Iván, que ya tenía funcionando más de 25 años. Allá hay millones de toneladas almacenadas de una manera irresponsable por esta empresa, CAPSA, que nunca quisieron entender. Lo cerramos. Hoy en el caso de Tonalá, el control de la basura lo tiene el municipio. Ya no dependemos de CAPSA. Si está la ciudad con basura, es parte de los temas metropolitanos. Es parte de la propuesta que yo sigo insistiendo, el CIAPA de la basura. Es un tema metropolitano. Sergio Chávez, el tiempo nos come. La invitación abierta para seguir platicando temas de macrobús y demás y de cara a tu campaña. Muchas gracias por... Gracias por la oportunidad y estamos a la orden y ahí saludos nuevamente a los habitantes de Tonalá. Hacemos un corte, estamos de vuelta.